Hola que tal amigos como estan esta tarde vamos a responder la pregunta de nuestro amigo Armando Longoria que nos pregunta si las cabezas de poder utilizan el mismo motor y si el consumo energético es el mismo bien la respuesta rápida es no, cada uno de estos modelos tiene un motor diferente por ejemplo la SPF600 tiene un consumo energético teórico de 12 watts y un flujo de 800 litros por hora mientras que la mediana la SPF1200 tiene un flujo de 1200 litros por hora con un consumo teórico de 12 watts y un precio de 445 pesos y la mas grande que es la SPF2000 tiene un consumo energético teórico de 32 watts y un flujo de 2000 litros por hora con un precio de 625 pesos bien entonces vamos a aprovechar para hacer este video otra vez vamos a probar el consumo energético real de cada una de estas y bueno pues vamos a empezar bien vamos a empezar con la SPF2000 que es un monstruo de bomba tiene un flujo de 2000 litros por hora con un consumo energético de 32 watts teórico y un consumo real de energía de 33.8 watts variando un poquito pero bueno este es el más grande de los tres modelos y como pueden ver tiene un flujo increíble muchísima fuerza, muchísima agua es la que expulsa y bueno aquí lo pueden ver esta es la turbulencia que genera es un modelo muy grande muy potente que van a utilizar para peceras yo creo que mínimo de 250 litros en adelante para aprovechar tanto caudal que tiene y se dan cuenta que el agua hasta la revienta así como en olas y bueno pues tiene mucha fuerza vamos a seguir con el siguiente muy bien luego seguimos con el SPF1200 que tiene un flujo de 1200 litros por hora un consumo energético teórico de 12 watts y un consumo real de 11.3 watts como lo pueden ver aquí en nuestro medidor entonces bueno este filtro tiene solamente tres cartuchos y tiene un flujo moderado para peceras desde 150 hasta 250 litros máximo entonces aquí pueden ver el flujo que tiene y la turbulencia que genera vamos con el siguiente muy bien y terminando porque ya nos agarró el agua tenemos el SPF600 que tiene un flujo de 800 litros por hora un consumo teórico de 12 watts y un consumo real de 8.7 watts como pueden ver aquí en nuestro medidor y bueno este es un filtro más pequeño que van a poder utilizar para peceras desde 60 hasta 100 litros máximo y contiene dos cartuchos que bueno tienen igual fibra y carburo y nos tenemos que ir porque está lloviendo ok les mando rápido los saludos un saludo para Armando Longoria Emi Vlogs, Darklord, SFB, Víctor Franco, Gabriel Hernández y los dejo con un video comparativo de los tres filtros vale nos vemos para la próxima que tengan buena tarde vale nos vemos